hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la primera carrera de la de la nueva temporada 2022 2023 fórmula de precisamente el iplex de ciudad de méxico y bueno y quería decirles que voy a hacer voy a hacer en algún momento quizá por esta semana voy a hacer un vídeo con las nuevas novedades que trae la fórmula en esta temporada 2022 2023 y bueno pero de hecho no las voy a mencionar en este vídeo porque si no se me va a ser muy largo así que las novedades de esta temporada como yo ya le dije la la voy a hacer en otro vídeo pero ahora sin más que decir vamos a ver vamos a reseñar a continuación los resultados de esta de esta primera competencia de esta nueva era de la fórmula y bueno bueno como sabemos el primer lugar fue para el británico jake tennis del equipo avalanche andretti fórmula e tachoyer porsche tachoyer porsche quiero decir salió segundo con pascal berlein luka digrazi del equipo mahin dra que obtuvo la pole position fue fue tercero cuarto fue andré loterer del equipo avalanche andretti fórmula y y jake hox del equipo maineo mclaren fórmula y team fue quinto sebastián bohemi del equipo en visión racing fue sexto antonio félix tacosta del equipo tachoyer porsche fue séptimo miche vans del equipo jaguar tss racing fue octavo noveno nick asidi del equipo en visión racing esto fue el bandón del equipo de sepens que fue décimo décimo primero fue maximi langanter del equipo maserati msg racing jane eric fernier del equipo de sepens que fue décimo segundo oliver roland del equipo mahin dra racing fue décimo tercero nico nico muller del equipo av cupra fórmula y team fue décimo cuarto décimo quinto el franco argentino sacha fenestras del equipo nissan fórmula y team sergio sete cámara del equipo nio 3 3 3 3 3 racing fue décimo sexto décimo séptimo dantaitum del equipo nio 3 3 3 3 racing rené ras del equipo neo mclaren fórmula y team terminó abandonando pero se clasificó al no al completar el 90 por ciento la de la competencia y bueno los que abandonaron fueron el suizo eduardo mortara de macerati ms msg racing samberg del equipo jaguar tss racing también abandonó y también normandato del equipo nissan y robin y robin frinks del equipo av cupra fórmula y team y bueno y ese ha sido mi resumen de este iprix de méxico de la temporada 2022 2023 fórmula es bueno y además próximamente en algún momento tendré un resumen de lo o sea tendré un vídeo acerca de las novedades de esta nueva temporada la fórmula es bueno y con esto me despido adiós que me fuera chau